¡Vamos, perrosquita! ¡Vamos, guapiamo, guapiamo! ¡Vamos, Eloy! ¿Quién gana? ¿La cocinera? ¡Ay, pesqueño! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos, Alan, mi guía! ¡Saludo, saluda! ¡Saludo, Palima! ¡Gracias! ¡Van a un saludo, van a un saludo! ¡Ay, Buene! ¡Van a un saludo! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Van a un saludo! 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 ¡Ey! 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 ¡Vamos, hermana! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eloj, ya nos podemos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Gracias!